Bueno, buenos días a todos ustedes. Para mí es muy importante la conferencia de prensa del día de hoy, darle la bienvenida al Teniente Coronel Juan Carlos Roy, Arias Roy, y a todo el equipo de trabajo que está en este momento en las inmediaciones del Río Salto. Pertenece al primer cuerpo de ejército de ingenieros, patallón 601, si no me equivoco. El batallón de ingenieros 601, sí, exacto. Bueno, yo preferiría que ellos vinieran por el trabajo del puente, están trabajando en la zona, y me gustaría que las precisiones importantes y necesarias las diera el Teniente Coronel. Bienvenido al Salto, Teniente Coronel. Muchas gracias. Muchas gracias, realmente es un honor para nosotros estar acá en la localidad. Hemos hecho ya algunas tareas previas cuando ellos fueron al batallón, nosotros somos del batallón de ingenieros 601, perteneciente a la agrupación de ingenieros 601, que se encuentra en Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires. La idea es brindarles una solución lo más rápidamente posible a una necesidad que tiene que ver con el pasaje, el franqueo del Río Salto, para lo cual estamos buscando algunos lugares que nos permitirían, con un tipo de material, que es el material de puente de paneles, un puente modular que se llama Mavey, con una longitud aproximada de unos 30, 35 metros, y una capacidad aportante de unas 30 toneladas, darles esa facilidad de pasaje. La idea nuestra es que en la construcción participaría gente de nuestra unidad, alrededor de unos 55 hombres, que vendrían, bueno, la idea es un trabajo que puede llevar unos dos días de construcción, quizás un poco más. Estamos pensando en las necesidades también de consolidar el suelo, recuerden que siempre las orillas de un curso de agua suelen ser un poco más débiles, y si estamos pensando en el pasaje de camiones de porte, o de determinada cantidad de peso y de frecuencia también de pasaje, tiene un deterioro las rampas, las orillas, los accesos, así que aparte de la construcción del puente, también tenemos inquietudes de lograr que esos accesos sean duraderos, que no nos quedemos con un puente armado y con accesos que después con la lluvia o el pasaje de los vehículos se deterioren mucho. Así que por eso estamos explorando distintos sectores, para ver cuál es el más adecuado, cuál es el que nos da mejores condiciones para la construcción. Ricardo, creo que esos son los datos más importantes, no sé si hay alguna otra inquietud. ¿Cuál es el tiempo? Cuando nosotros construimos el puente o podemos lograr que los accesos sean buenos, el uso va a ser inmediato, es un puente que permite el pasaje de vehículos, un solo pasaje, no es de doble vía, obviamente tiene sus recaudos de seguridad, no es un pasaje que va a quedar irrestricto, sino que va a tener controles para que no pasen de cualquier manera, ni, bueno, hay que tener su cuidado, porque es una obra que, diríamos, no está abierta completamente al uso de tránsito independiente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Va a estar regulado de manera que el uso sea el que corresponde, tanto en capacidad como en frecuencia, con velocidad arriba del puente, que tiene sus cuidados nada más, es una cuestión de tener sus pequeños controles. Nada más. ¿Son lugares alternativos para levantar el puente? A ver, estamos viendo la zona desde donde estaba el antiguo puente Vergara hacia el puente ferrocarrilero y el otro puente ferrocarrilero, a la altura de la calle Firpo aproximadamente, donde estamos haciendo reconocimientos para ver los mejores lugares. ¿Y una vez que ya encuentran el lugar, es inmediata? Después de eso, bueno, por eso, tenemos que consolidar algunos datos más. Insisto en el tema de los accesos, porque eso tiene que ver con una configuración que hay que darle a la base del puente, ¿sí? O sea, el puente se puede instalar en cualquier lado, el tema es que esa base soporte el puente, no se deteriore con el puente. Entonces, la obra o las tareas de juntar el material para poder hacer esos accesos es la que nos puede demorar un poco más en la instalación concreta del puente. El municipio va a colaborar en todas las tareas previas de afianzamiento de esa... Estamos definiendo, obviamente, la altura a la que va el puente y la posición y para iniciar justamente el operativo municipal para que eso esté en condiciones y que pueda el batallón montar el puente sobre ese trabajo. Y entiendo que, según las charlas previas que tenemos, estamos a muy poco tiempo de poder definirlo y estimamos que la semana próxima o la otra ya vamos a estar colocando el puente. Sí, sí, la intención es lo antes posible. Así que, bueno, como les digo, la construcción no es algo que lleva demasiado tiempo, nada más que uno se toma los recaudos para hacer una obra como corresponde. Esa es la intención. Bueno, muchas gracias, gracias nuevamente.